Dejaron una botella, ahí los vemos, una botella de gaseosa con un preparado tipo molotov, bomba molotov, con nafta, eso es la información que tenemos hasta ahora, y ahí estamos viendo la mecánica del hecho. Mirá como hay gente que, con un carrito, claro, porque está el supermercado. Y se ve la explosión, porque ayer una de las declaraciones que nos hacían los bomberos, que llegaron después de esas explosiones, que había explotado, pero no se sabía la magnitud del hecho, y aquí se ve perfectamente que fue más grave de lo que se pensaba en un primer momento. Tiene atención, porque mientras estas dos personas hicieron lo que hacían, Sergio, lo sumamos a Sergio, hay gente pasando con un carrito de supermercado, y hay un cochecito con un bebé, muy cerquita del ataque. A cara descubierta, Sergio, por lo que estamos viendo en imágenes. Tremendo. Esta imagen que tiene de 12 a 14 es reveladora claramente de cómo fue el ataque. Dos jóvenes con barbijo, fijate vos, para no ser identificados en su plenitud, con la botella con seguramente kerosene o algún combustible, para poder arrojar, digamos, este objeto incendiario ante la presencia de peatones que los ven. Fíjate vos, esa pareja, 20.47 es el horario del ataque, ¿sí? La pareja del carrito. Del carrito. Los vio. Fíjate vos cómo se dan vuelta y la otra pareja con el bebé. Claro, y después llegan los vecinos o los empleados de comercio y empiezan a apagar ese incendio con los extintores. Nos dicen que cuando la imagen se va a negro, en el momento de la explosión de la bomba molotov, que se va a negro la imagen, es que claro, es afectada la cámara, porque está ahí la cámara. Fíjate que lo hacen debajo de una cámara. Sí, sí. No les importa ser identificados, está bien que estaban tapados con un barbijo, pero lo hacen debajo de una cámara, no los persuade. No les importa que haya gente caminando a metros con un cochecito de bebé, con un carrito de supermercado. Juan, Almo, ahora hay que seguir el derrotero con otras cámaras de seguridad de la zona para ver qué pasó con estos dos jóvenes, ¿sí? Porque fíjate que salen corriendo, ni bien se produce la explosión, y seguramente habrá que ver si hay algún vehículo que los estaba esperando o algún rodado menor, o si directamente se fueron caminando. Fíjate que se da cuenta la mujer que va a conocer con el carrito. La información que había en un primer momento es que se estaba esperando un auto para huir en inmediaciones por calle Tucumán. Exacto. Eso es lo que se está investigando, pero por las imágenes que estamos compartiendo, por la ropa que estaban usando en ese momento y la fisionomía de los dos jóvenes, creo que no son tan difíciles de identificar. Bueno, aparentemente sería el mismo vehículo en el que se movilizaban con respecto al otro ataque que casi se produce en simultáneo, que es en el gremio de la Urgara, en calle San Lorenzo al 2000, que es el gremio de los recibidores de granos, el gremio de los estibadores de los puertos privados, de las terminales cerealeras del Gran Rosario. Juan Pedro Almudena, a ver, esto, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora de esto? Mirá, la línea de investigación, hay varias, por supuesto, frente a esto que ha sucedido. No es la primera vez que los mercantiles en su sede sindical y en su sede de la obra social son atacados. Una de las hipótesis que fue negada de plano por parte de los dirigentes gremiales esta mañana es que se trataría de una forma de intimidar al sindicato por una serie de proveedurías que está abriendo empleados de comercio en diferentes puntos de la ciudad de Rosario, más precisamente una en zona sur. Incluso esto lo dicen los mismos afiliados. Pero esto fue negado de plano por la dirigencia de la Asociación de Empleados de Comercio. Y en el caso de Urgara, que son dos hechos, casi en simultáneo, hasta prácticamente con la misma metodología, en el caso de Urgara la hipótesis es diferente. La principal hipótesis de la investigación apunta más bien a una cuestión interna. Pero insisto, son hipótesis de investigación. Pero sucedieron los ataques el mismo día, con minutos de diferencia y aparentemente, Sergio, con el mismo vehículo. Efectivamente, efectivamente. Muy importante lo que sigue ahora. Por eso es clave la función del fiscal y está muy bien que esto sea público. Porque a partir de estos hechos, a partir de este testimonio, esta es la imagen de Urgara. Prácticamente la misma metodología. Es importante poder tener la información de las cámaras de seguridad, a ver qué derrotero siguieron los dos jóvenes en el ataque de calle Corrientes al 400 y qué pasó aquí en calle San Lorenzo al 2000 en la sede sindical de Urgara. Desde ya, la solidaridad absoluta para con las dos entidades sindicales de nuestra parte. Porque acá, como decíamos cuando nosotros fuimos víctimas, como medio de comunicación y cuando cada entidad sindical, empresarial, de la justicia, de fiscalía, es atacada de estas características, esto es un ataque no solamente contra alguien en particular, sino es contra la sociedad toda. No pasó nada de milagro. Podría haber esto... De milagro. Se podría haber incendiado, podría haber sido mucho más grave y hay testigos, como se ven. Al lado del almacén, además, que tiene empleados de comercio, donde va muchísima gente a realizar sus compras. Lo que cambia es la versión que teníamos ayer de bomba Molotov, por lo menos en este video, lo que se ve es que arrojan combustible y prenden fuego, tiran un fósforo para prender fuego. Técnicamente, claro, técnicamente no sería una bomba Molotov. No, exactamente. Es un ataque incendial. Un ataque incendial. Con todas las letras. Exactamente. Queda clarísimo. Fíjate vos que en Urgara se ve claramente la botella de una gaseosa con combustible. Exacto. Recordemos que esta misma sede de empleados de comercio fue baleada. Sí, sí. La misma dirección. La misma dirección. De hecho, todavía hay un impacto de bala en el frente. Hay un impacto de bala que quedó ahí con una sola persona, porque también quedó grabado, y no lo sé, pero intuyo que posiblemente con la misma cámara, un motociclista que disparó desde la moto y huyó tranquilamente por calle Corrientes al 400. Si decíamos, che, en moto, se para, tranquilo, dispara y se va despacio. ¿Lo recuerdan aquel video del ataque de empleados de comercio? Bueno, acá, 9 menos cuarto, miren la cantidad de gente que había. Dos personas arrojan, mirá, arrojan un elemento combustible, tranquilamente, arrojan una llama, el tiempo les lleva tiempo, no es algo que pasan y tiran, y se van, tranquila, y nadie los detiene, pleno centro, Corrientes al 400. ¿Por qué no hay monitoreo del sistema de videovigilancia en la ciudad de Rosario, Juan Pedro? ¿Esto sucede? A ver, se está observando, si estuviera alguien viendo permanentemente y un sistema de rápida actuación como para que haya presencia policial inmediatamente, serían detenidos. Ahora hay que buscar en el resto de las cámaras la ruta de los dos atacados. Cargando trabajo a los fiscales. Porque termina siendo eso. Los fiscales terminan investigando todo en vez de detenerlos en el momento, en flagrancia. Sin prevención, pero tampoco sin persecución en el momento, porque ahora ya van a pasar muchas horas a saber qué pasó con ese vehículo, que muchas veces lo incendian, como ha ocurrido en otro tipo de ataques similares. Habló el secretario general de los mercantiles a raíz de este ataque que veíamos en de 12 a 14. Estamos bajando las cámaras, ya vino el técnico a efecto de proveérsela a la policía y a la justicia si nos solicita, y bueno, que sean identificados. Nosotros, porque es un hecho en última instancia, no teníamos amenaza, no teníamos cuestionamiento, no hay política interna en este momento, no hay elecciones, no hay problemas con otros sindicatos, o sea, no tenemos conflictos gremiales que ameriten una cosa así. Bueno, nos llama la atención. Nuestro análisis, ¿cuál es? Nosotros somos la caja de resonancia fuerte acá en la ciudad de Rosario, tenemos 30.000 afiliados, los cuales tenemos una relación directa a casi con 100.000 habitantes de la ciudad de Rosario, que es casi el 10%, y en forma indirecta, con cuñados, sobrinos, yernos, etcétera, etcétera, casi con el 20% de la ciudad de Rosario tenemos una relación indirecta. O sea, que es una cosa, una campana de resonancia. Bueno, todo lo que ocurre acá, bueno, se derrama. Afecta, bueno, a nosotros no afecta, también nos fortalece, las cosas están abiertas, los compañeros siguen viniendo, acá vienen entre 5.000 y 7.000 compañeros todos los días, a los diferentes servicios, pero también, quiera o no, afecta, digamos así, nuestra opinión, ¿no es cierto?, podemos estar equivocados. Afecta a la seguridad en general, ya sea lo que puede brindar la Nación, la que puede brindar, digamos, a la provincia, y en menor medida a la Intendencia. Pero es una realidad de que, bueno, si en ese horario, casi no diríamos a plena luz del día, pero ya no era noche entrada, se producen estos hechos, más agravado con otro hecho que se produjo a 10, 15 cuadras, donde estamos nosotros, en nuestra organización sindical, bueno, es un poco alarmante y preocupante. Claro que sí, por supuesto. Por eso es muy importante poner todas las cartas sobre la mesa, tener toda la información disponible para tratar de esclarecer. Empleados de comercio es una víctima en este caso. Hay que esclarecer fundamentalmente los acontecimientos con toda la información disponible. Gracias, Sergio. La hora. Posiblemente esté alterada la cámara, ¿sí?, en 60 minutos, porque ya ustedes estaban al aire, digamos, con el hecho así que probablemente haya sido una hora antes o bien, digamos, haya algún inconveniente con la hora de la cámara. La hora de la cámara marca 20.47 y a esa hora no hay esa luz y tampoco intuyo que el supermercado está abierto o está a punto de cerrar. Evidentemente, lo real y concreto es que fueron casi simultáneos ambos ataques. Alrededor de las 8 de la noche, podemos decir. En pleno centro. Gracias, Sergio.